Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Música A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Música Si amanece no se miran las estrellas Música Y oscurece y nunca brillan para mí Música Una radiola y dos amigas me acompañan Música Mi casa nueva muy distinta a las demás Música Tiene un letrero de color en la vidriera Música Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Música 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 Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Música Música Pues como no si me sobra razón Música Porque la joven te amaba en un tiempo Música Ahora es dueña de otro corazón Música Música Como a las once se embarca Lupita Música Se va a embarcar en un buque de vapor Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Y de tenerle su navegación Música Música Como a las once se embarca Lupita Música Música Se va a embarcar en un buque de vapor Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Y de tenerle su navegación Música Música Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Música 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 Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Música 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 Su mamá tuvo la culpa Música 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 Si supieras chaparrita cuanto te amo Música 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 Es porque tú eres el bien de mi vida Música Música Chaparrita, tú serás la consentida y ándale, ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres, amor, es fingido? ¿Para qué quieres, amor, es que tengan dueño? Chaparrita, todas las noches te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres, amor, es fingido? ¿Para qué quieres, amor, es que tengan dueño? Chaparrita, todas las noches te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor Bonita finca de anove Puerta al destino y mezquite Cuídame bien mis amores No dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga afuera Bonita finca de anove Bonita finca de anove Puerta al destino y mezquite Si me roban sus amores Muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre Los quemo con leña verde Música Bonita finca de anove Tu sabes cuanto la quiero No dejes que me la gané No dejes que otro hombre Me la gané por dinero Música Bonita finca de anove Puerta al destino y mezquite Música Si me roban sus amores Muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre Los quemo con leña verde Música Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probar lo de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que en momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que en momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con que placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Unidos como cadena Eslabón por eslabón Unidos como cadena Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Trigleñita hermosa Trigleñita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Trigleñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Cuando nadie te quiera Cuando todos te olvidan Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quedes ni gota Ya la luz de tus ojos Se comienza a apagar Hablaremos entonces Hablaremos entonces Cuando nadie te quiera Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Y el destino Y el destino implacable Y el destino implacable Quiera ver tu final Yo estaré en el camino Yo estaré en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos Y un amor inmortal Y un amor inmortal Porque quiero que sepas Y un amor inmortal Aunque tú no quisieras Aunque tú no quisieras Aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar Con los brazos abiertos Y un amor inmortal 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 Yo tengo ceros de ti Es por tu amor tan profundo Tú enamorada de mí Tú enamorada de mí Sueño más bello del mundo Tú enamorada de mí 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 Yo espero con pasión Hallar tu corazón Es la ilusión de mi vida Tú no tienes corazón Y anhelas la razón de estar tan comprometida Ven, qué besos te daré Siempre recordaré con la ilusión de mi vida No me olvides nunca Quédate conmigo Que mi amor te busca Y que al fin te encontró Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mí Sueño más bello del mundo No me olvides nunca Ya está cerrada Con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tiene el miedo Que yo te quiera Han de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero Pero la puerta negra La puerta negra Sale sobrando Diles por ahí Y a tu padre Y a tu padre Y a tu madre Que si ellos nunca El amor gozaron Y si se amaban También la puerta La puerta negra Se la cerraron Pero la puerta Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Ya no queda nada De lo que era mío Todo se acabó Hoy todo es distinto Ya no son los días De las travesuras De las alegrías Cuando yo lloraba Y tú te reías Cuando yo cantaba Y tú me aplaudías Y tú me aplaudías Cuando ya sermones Cuando ya consejos Cuando tú gritabas Porque estaba lejos Hoy todo es distinto Todo diferente Más sigo de frente Más sigo de frente Con mis años Con mis años viejos ¿Dónde están las bancas Del parque del rumbo ¿Dónde te veían? ¿Dónde están los años? También los amigos De mi palomilla Ya no encuentro nada De esas cosas lindas Que tanto quería Ya ha cambiado el parque Ya son otras bancas Y otra palomilla ¿Dónde está mi madre? Que por esperarme Nunca se dormía ¿Dónde está mi padre? Que de mis problemas Siempre compartía Ya no encuentro nada De la casa aquella Donde yo vivía Ya murió mi madre Ya murió mi padre La casa no es mía ¿Dónde está mi madre? Que por esperarme Nunca se dormía ¿Dónde está mi madre? Que de mis problemas Siempre compartía Ya no encuentro nada De la casa aquella Donde yo vivía Ya murió mi madre Ya murió mi padre La casa no es mía Ya no queda nada De lo que era mío Todo se acabó Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste Me dijiste Que ahí te esperara Bien recuerdo Que me lo juraste Ya muy noche Me fui de la esquina Y a tomar Me metí a una cantina Me senté y le pedí Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó Él también se quedó en una esquina A la cita tampoco fue ella Conversamos Le dije en tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro Un cigarro Me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma Que estuve esperando Conversamos Conversamos Le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro Un cigarro Me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma Que estuve esperando Era tiempo de agua Cuando ella se fue El campo de nuevo Lucía su verdor Me dejó en silencio Llorando de amor Regando con llanto Mi desolación Yo que de palabras bonitas No sé Me hablaba del cielo Vestido de gris De la vez que al alba Trinaba feliz De arroyos que llevan Al río su canción Su nombre de pila Jamás lo aprendí Porque de cariño La quise llamar Y flor de naranjo Ramito de azar La vida sin ella La tengo de más Era tiempo de agua Cuando ella se fue El campo de nuevo Lucía su verdor Me dejó en silencio Llorando de amor Fregando con llanto Mi desolación Yo que de palabras bonitas No sé Le hablaba del cielo Vestido de gris De la vez que al alba Trinaba feliz De arroyos que llevan Al río su canción Tanto la quería Que así la llamé Aunque sin su aroma Mi huerto dejó Mi flor de naranjo No sabes que yo Cada vez que llueve Te recuerdo más Vestida de color de rosa Como flor hermosa Te acercaste a mí Luciendo tu sutil Y en el canto Y en el canto Con tu cuerpo santo Te abrazaste a mí Bajabas con amar tu cara Como avergonzada Cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas A que jugueteara Cuando te cante Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como capriciosa Como mariposa En un agua azul Vestida de color de rosa 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 Quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Tus ojos, ojitos, traviesos Se han quedado imprensos en esta canción Te pido otros treinta besos Pa' llevar los besos en mi corazón Te quiero con amor profundo No hay nada en el mundo Que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos Estos treinta besos Que te voy a cagar Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como capriciosa Como mariposa En un agua azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Que te voy a cagar Que te voy a cagar No hay nada en el mundo Que te voy a cagar Que te voy a cagar Te quiero dar mi corazón, todo mi cariño Eres calor y la pasión que yo he sentida Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Soy para ti, tú eres de mí, tú y en mis canciones Ven junto a mí, ya de feliz, toma mis amores Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Música Te cantaré, después diré, que ya eres mía Te esperaré, me casaré, contigo mi vida Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, lo que Dios me dio Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En la sombre de un guayabo Currucu, currucu Le cantaba el palomito Currucu, currucu Te volvieras un guayabo Que volvieras un guayabo Música 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 Blanca palomita Vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras un nidito Música En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras un nidito Aguanta corazón, no seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú, sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla y de llevar Música Tú sufres no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día la he de encontrar Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla y de llevar Música 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 Si acaso tú me dieras un poquitín de amor Yo a ti también te diera un poquitín de amor Un poquitín de amor Un poquitín de amor Tú fueras siempre mía Mío tu corazón Ven dame la alegría Cariño de mi amor Un poquitín de amor Nos hará muy feliz Yo te di todo, todo Que más quieres de mí Ay cuánto yo quisiera Un poquitín de amor Un poquitín de amor Un poquitín de amor Música Yo a ti también te diera un poquitín de amor Un poquitín de amor Un poquitín de amor Música Tú fueras siempre mía Música Y yo a ti también te diera un poquitín de amor Y yo a ti también te diera un poquitín de amor Un poquitín de amor Un poquitín de amor Nos hará muy feliz Yo te di todo, todo Que más quieres de mí Y yo a ti también te diera un poquitín de amor En este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Música Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Música Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Trago de amar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir Ya tanto Te quiero Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando penando Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te adoro Te extraño Así mi vida Yo te lo juro Que te amo tanto Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir Ya tanto No me hagas sufrir Ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando penando Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te adoro Te extraño Te adoro Así mi vivita Así mi vivita Yo te lo juro Que te amo tanto Te adoro 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 La huella de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Mas por debajo de ellos los míos lucirán Y hasta cuando la tierra, otra tierra te tapen Allí estarán mis besos pegados siempre a ti Allí estarán mis besos pegados siempre a ti Chaparrita Chiquitita Con tu pelo largo, largo Cuando tú vas caminando El viento no va ondulando Cuando yo te conocí Ganas me dieron de hablarte Eras para mí una reina y no quise molestarte Ahora que te vuelvo a ver Yo te voy a hablar de amores Si tú me correspondieras Calmaría yo mis dolores ¡Qué bonito pelo largo! Pero si tú me desprecias Yo me voy a enloquecer Porque en mi mente te llevo Solo pienso en ti mujer Ya me voy a enloquecer Ya me voy mi chaparrita Me despido Ya cantando Chiquitita Chiquitita Cuando respondieron Calmaría yo mis dolores En la bolsa de mi saco Me encontraron tu retrato Y después de reprocharme Y después de reprocharme En mi presencia lo rompió Cuando lo estaba rompiendo Sentí mucho sufrimiento Aquí dentro de mi pecho Y el corazón me dolió Casi llorando Casi llorando le dije Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor Sin poner condición Sin contratos ni firmas Que tú sí me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Que sabes y aceptas Que yo pertenezca a las dos En la bolsa de mi saco Me encontraron tu retrato Con desprecio Con desprecio los pedazos En la cara me aventó Sentí dentro de mi alma Lo mucho que yo te quiero De este amor tan verdadero Ya mi esposa se enteró Casi llorando Casi llorando le dije Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor Sin poner condición Sin contratos ni firmas Que tú sí me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Que sabes y aceptas Que yo pertenezca a las dos Necesitado Necesitado Me encuentro Me encuentro Me encuentro señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy está peor Es mucho al dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido Es lo que pido Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Para vivir Yo quiero vivir Yo quiero vivir Gracias por ver el video.